Bueno, como bien ya le habíamos comentado, al final del programa vamos a saber quiénes son los ganadores. Son dos las entradas para la charla que estará brindando Vero Luna en el día de hoy y mañana aquí en Ushuaia. Y dos también las entradas para la charla que estará brindando este domingo, o sea, de acá al fin de semana y será en Río Grande. Así que pueden seguir comunicándose con nosotros, pueden decirnos quién está del otro lado, qué están haciendo. Si tienen algo en agenda para hacer el fin de semana también y nosotros poder comentarlo, podés hacerlo a través del WhatsApp al 1558 2525. Y ahora se llenó el estudio, pero vamos a ver con quién está Vicky. Muchas gracias, Jimé. Yo estoy acá con Germán Crespo, profesor de Química de la Escuela Julio Berni, con Ezequiel Blanco, alumno de Tercero ESO. Bienvenido a los dos. Muchas gracias. Bueno, están presentando un proyecto para la Feria de Ciencias de este año 2018, un proyecto de alimentación saludable, de soberanía alimenticia. ¿Nos quieren comentar un poco de qué se trata? Sí, el proyecto comenzó en realidad el año pasado. Habíamos empezado a estudiar y a trabajar los ODS 2030, los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030. El año pasado hicimos compost a partir de que queríamos reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario. Y este año seguimos trabajando, seguimos investigando otros objetivos y de ahí llegamos a la cuestión de la alimentación saludable, las huertas urbanas y el poder difundir todas estas ideas. Claro, y qué herramientas y recursos concretos se pueden llevar a cabo como para ser más consciente, ¿no? ¿Y cómo se gestó esto? ¿Fue también de parte de ustedes? ¿Cómo se incorporaron? Bueno, están todos los chicos acá de Tercero, realmente el estudio se llenó de los alumnos de Tercero ESO de Julio Verne. Pero acá tenemos al valiente representante que nos va a comentar. ¿Cómo se gestó esto? ¿Empezaron a charlar también entre ustedes? ¿Hubo un interés general? Sí, el año pasado empezamos con lo del compost porque vimos claramente que el relleno sanitario está empezando a colapsar. Queríamos reducir esto, así que con los chicos y con la idea del profe intentamos reducir esto y llevarlo a cabo también en la Feria de Ciencias, donde pudimos llegar hasta el nivel nacional. Y bueno, y este año hicimos hacer nuestra propia huerta urbana. Una doble apuesta, ¿no? Sí. El año pasado un proyecto súper interesante. Bueno, y este año vinieron reforzados. Ahí estamos viendo algunas imágenes de cómo fueron trabajando este proyecto. Sí, una cosa interesante es que lo estamos trabajando con toda la escuela. Todos los profesores nos están ayudando. Ahí estamos viendo en imágenes a chicos de quinto año, exactamente. Porque la idea no es que quede limitado a un grupo de alumnos, sino que todos puedan aportar. Ahí estamos haciendo una comparación entre un alimento dietético y otro que no pareciera tan dietético, pero cuánta grasa, cuánto sodio, cuánta azúcar tiene. Porque lo primero que nos planteamos fue, ¿qué comemos? ¿Qué es lo que estamos comiendo? De ahí empezaron a charlar con los chicos de quinto, todo lo que tiene que ver con alimentos transgénicos. Todos hicieron un trabajo en conjunto, tercero con quinto año, y después desde ahí se dieron cuenta que era muy malo. Estuvieron trabajando sobre el impacto del glifosato. ¿Y cómo comemos? Yo creo que más o menos todos llevamos una dieta más o menos. ¿Qué nos hace lo que ingerimos? Esta comida de todos los días, la mala alimentación. ¿Qué se dieron cuenta a raíz de estas preguntas? Bueno, que todos los alimentos o la mayoría que comemos tienen... Están ultraprocesados. Con jarabe de maíz de alta fructosa, con mucho azúcar, y muchos elementos químicos que hacen que dure más el... Conservantes, ¿no? El vegetal, la planta, perdón, la fruta, en vez de ser tan natural como se come, por ejemplo, en el norte, y cómo llega también acá a Ushuaia, por el clima que se hace acá, y... Las distancias también, ¿no? Todo tiene que preservarse. Mucho que tarda desde, por ejemplo, Buenos Aires hasta acá a Ushuaia. Y ellos empezaron a preguntarse, ¿por qué nuestra fruta tiene menos sabor que la fruta que ellos consumen cuando van al norte de vacaciones? Claro, claro. Y bueno, un montón de... porque hay poca variedad de verduras, poca variedad de alimentos, y ahí empezamos a intentar preguntarnos si era posible cultivar algo acá. Entonces empezamos con esto de las huertas urbanas en espacios reducidos, que son las características de nuestra ciudad, que tenemos poco espacio, y ahí empezamos a contar cómo arrancamos primero con lo de las huertas y cómo nos fue. Bueno, bueno, arrancamos con... queriendo plantar cebolla, ajo, morrón y tomate de cherry. Para una buena ensalada. Está muy bien. Pero, lamentablemente, no nos salió ninguno de los cuatro. Después fuimos a Linta y nos dieron unos consejos, por ejemplo, que nosotros teníamos las plantas dentro del aula. Y Linta nos dijo que tendrían que poner afuera, porque no llega la luz solar al aula. Ya de por sí estamos complicados acá en Ushuaia. Ahí están las imágenes nuestras primeras plantas. Eso es dentro del aula. Eso es dentro del aula. Pero, al finalizar el tiempo que tendría que haber salido la cosecha, se nos murieron. Acá lo interesante es que, si bien pudimos ver la información del Linta, y si bien tenemos un montón de docentes que nos ayudaron desde la información técnica de cómo hacer que esto resulte, la idea es que los adultos tengamos la menor intervención posible y que a ellos les resulte su cebolla, su sanadoria. Muchos tuvieron sus propios ajos y sus propias cebollas en sus casas y fueron practicando algo que también es muy importante, que es el desarrollo de la paciencia. El desarrollo de esperar que algo ocurra. Los procesos, ¿no? Los procesos. Los procesos naturales por los cuales algo cobra vida. Exactamente. Bueno, estamos viendo, metiendo las manos en la tierra. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo lo viviste vos esto de plantar una semillita, de preparar la tierra y de repente ver crecer ese fruto? Todo es un trabajo de mucha paciencia y mucho cariño también. Demasiada. También, cómo ver crecer de a poquito a tu planta, a tu ajo, que vos ponías el ajo y tenía que crecer una cabeza. Claro. Entonces, de a poquito iba creciendo y vos ibas notando de que estábamos haciendo algo bueno para nosotros y, bueno, queremos difundirlo a todo uso ahí. Claro que sí. ¿Y qué consejos le pueden dar a la gente que está ahí del otro lado para que empiece a ser consciente también todos, ¿no? Y tener soberanía alimentaria, cosechar en nuestras casas, en espacios reducidos, qué condiciones se tienen que dar, qué tips nos pueden dar como para que sea más fácil o, bueno, ya tener la valentía de hacerlo, ¿no? Sí, lo importante es que intenten hacerlo. Nosotros empezamos a buscar información, no nos salió bien, seguimos indagando sobre cómo poder hacer que esto resulte en espacios pequeños, porque en viveros o en lugares al aire libre es relativamente más simple. Pero nosotros queremos que todas las personas en Ushuaia puedan tener su propia huerta. Otro equipo investigó sobre los costos económicos de tener ajo, cebolla, morrón, ahora que hace poco estuvo de moda que el morrón había sido tan caro. Pero cómo impactaría en la economía familiar que cada uno de nosotros tuviera sus propios ajos, su propia cebolla, su propio morrón y luego incluso hasta poder intercambiar. Una familia puede tener ajo, otra familia puede tener morrón, otra familia puede tener cibulet y empezar a intercambiar entre nosotros. Y a eso es lo que nosotros queremos llegar con la soberanía alimentaria. Y en esta última etapa del proyecto vamos a seguir trabajando, no nos quedamos con el fracaso que nos creció nada. Después de que el INTA nos asesoró, le mandamos un saludo a la gente del INTA, que muy amablemente nos ayuda y nos asesora todo el tiempo. La idea es poder difundir esto. Una de las características que tienen los chicos es que tienen un muy buen manejo de las redes sociales. Entonces también estamos investigando cómo es que impacta la red social, los medios de comunicación, la tele, en poder hacer que la gente conozca más sobre este tema. Han estado haciendo algunas encuestas y lo que hemos visto es que la gente no conoce mucho sobre la soberanía alimentaria, sobre cómo hacer esto. Así que bueno, esa es nuestra idea, difundir y conocer y que cada uno en Ushuaia tenga su propia huerta. Bueno, nuestras redes sociales es Pipoliza por una historia muy curiosa y muy graciosa en el aula. Sí. Bueno, el profe puso Pipol en inglés, en persona, pero nosotros dijimos, no, es Pipol, o sea, P-I-P-O-L. Sí. Entonces quedó Pipol y S-A de soberanía alimentaria. Muy bueno, Pipolista. Por eso sí, búsquenos en las redes sociales. Así lo pueden buscar en Facebook. En Facebook, en Twitter, en Instagram, en... En Snapchat. En Snapchat. En Snapchat, tenemos un canal de YouTube también donde pronto tendremos consejos sobre cómo plantar. Es decir, lo estamos todavía... Desarrollando. En desarrollando y editando. Pero sí, en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Pipoliza. Pipoliza, entonces. P-I, ¿no? P-I. P-I latina, pol, y-y-s-a. S-A. Pipoliza. Perfecto. Bueno, ahí para estar al tanto de todo lo que están haciendo y también son un gran ejemplo para todos los jóvenes de nuestra ciudad. Y para todos los que nos quieran preguntar sobre cómo hacer para crecer un ajo, cómo hacer para crecer una cebolla, prontamente estarán los consejos. Y también sobre la alimentación saludable. Hicimos en inglés, trabajaron con todo lo que tiene que ver con una alimentación más sana y cómo cambiar los hábitos alimenticios también. Además que, bueno, el mes que viene vamos a estar en la feria otra vez. Sí. ¿Dónde se realiza? Acá en Ushuaia. En Ushuaia. Si ganamos, vamos a Torwen, al provincial. Perfecto. Y ahí al nacional. Esos son los sueños. Claro. Pero bueno, sí. Tenemos suerte. La idea es, además de estar en la feria, poder difundir las ideas y que realmente la ciudad de Ushuaia se empiece a mover de otra forma. Claro que sí. Y se quiere a usted una pregunta, como en representación de todos tus compañeros. Tener en química a un profe, ¿no?, que te enseñe estas cosas de herramientas para toda la vida, ¿qué significa? Una materia que podría ser como... Es compleja la química, pero digo, llevarlo en actos, ¿no?, esto de la... Era algo concreto. Bueno, al principio era como medio raro, como no teníamos muchas ganas de hacerlo. Después cuando empezábamos a informarnos, empezó la feria, ya como nos dieron más ganas de seguir informados, más vivos. Y luego, bueno, este año ya queríamos plantar y tener nuestras propias verduras para poder, bueno, cocinar. Claro. Aparte el sabor, ¿no? Claro. Que ver una cosa con la otra, ¿no? Totalmente. Sí, la idea es, medio un chiste, medio un bravo, hablábamos de que ellos están en terceros recién. Y la idea es continuar con ellos durante los próximos tres años y en sexto año, que el subvenir sea una plantita. Claro. Pero que el viaje de egresados, o de la fiesta de egresados, mejor dicho, sea el subvenir algo hecho, cultivado por ellos mismos. Qué lindo. La verdad, realmente felicitaciones acá al profe, a Germán, a todo el equipo, porque es necesario también uno como profe al frente de un proyecto, necesita el impulso y la pasión y las ganas de todos los alumnos, así que es una gran ventaja, ¿no? Sí, y la verdad que ese está acá representando todo el grupo, pero es un grupo muy lindo, que trabaja mucho, es un grupo que vos le propones algo y... Ahí estamos viendo imágenes de los chicos, están todos presentes acá en el estudio. Muchísimas gracias a todos por estar acá, por acompañar a Germán, a Ezequiel, que fue el valiente que se animó a hablar. Y algo interesante, déjame, que Feria de Ciencias, para ellos, no les implica nota. No es que porque trabajan en feria van a tener una mejor nota. De hecho, el año pasado, una de las alumnas que pudo viajar a Buenos Aires a representar a la escuela y al curso, se terminó llevando la materia. Claro. O sea que lo hacen porque realmente están comprometidos con lo que quieren hacer. Entonces, eso es destacable de todo el grupo. Sí, por supuesto. Pipo Liza, así están en las redes. Vamos a seguirlos a los chicos a apoyar este proyecto. Muchísimas gracias por estar acá ambos. Muchas gracias. Hasta luego. Estén muy bien. Y así nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más de este programón del día viernes. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más de este programón del día viernes. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más de este programón del día viernes. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más de este programón del día viernes.